Música Bueno, bueno, bueno chicos El día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y aquí AndroidFast comentando Estamos aquí en un video bastante genial, bastante chido Porque el día de hoy chicos Hackeé la cuenta de mi hermana Siii Chicos, ella ahorita mismo Está bañando Y lo que vamos a hacer nosotros es que como La hackeé chicos, no se que hacer Mis planes Eran como, muchos me estaban diciendo Que les gastara el Robux Pero, no se, no se, no se, no se Si robarle el Robux No se que hacerle Pero bueno, le hackeé la cuenta Lo importante, ya se lo que vamos a hacer chicos Ya se lo que vamos a hacer, a ver, a ver, a ver Vamos a meternos en catálogo y le vamos a hacer su personaje En nombre A ver, vamos a ver, vamos a ponerle Eh, eh, men Men A ver, vamos a poner men, a ver si sale A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a ponerle el men A ver, a ver, body A ver, le voy a poner el men Body Body A ver No voy, le voy a poner el niño, a ver Voy, body Aquí está, aquí está, aquí está chicos Ay, 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 ay No, 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 este, este ¿Vean? Este es de mujer, este es de hombre Este Creo que está mejor este Sí, 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 sí A ver ¿Cuál está mejor chicos? Este Este es casi igual de mujer A ver, voy a eliminar este chicos Para no, no tener confusiones ahorita Vamos a meternos a ver Qué troleada, qué troleada chicos Qué troleada Ok, vamos, sale por acá Ah, aquí tengo la cara de hombre Qué pelo de hombre Tengo el codo aquí Qué hombre Ahí está Ahí está Vas a ver la cabeza de mujer Y vamos a ponerle El pelo de Un pejelagarto chicos Es un pejelagarto Perdónen que estoy hablando muy despacio Pero justamente La casualidad de la vida Es de que El 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 Donde se está bañándose El baño Está justamente Un lado De mi cuarto Por eso sí que Está como muy Chicos No Anchis Ok Y bueno Eh No sé qué hacer No sé qué hacer Tengo muchas cosas Oh, ya, 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 ya Ya sé Chicos, si quieren seguir a mi hermana Mi hermana se llama Itspandy Aquí está Tiene 45 seguidores ya Síganla, síganla, síganla Y nada Vamos a meternos acá A Games Vamos a meternos a Games Y vamos a meternos a jugar Ok, ok, ok Ok Vamos a meternos a un youtuber Tycoon Oye Esto está de moda A ver, vamos a ver Javre Ah, no, 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 no Eh Top popular Vamos a ver Cuál es el más popular Ahorita mismo Ok Pokémon Clash High School Ah ¿Qué podemos jugar, chicos? Vamos a meternos a este Counter Blocks Nunca lo he jugado, chicos Será la primera vez que lo juegue Y vamos a ver qué pasa Como les digo Si ustedes tienen ideas Para trollear a mi hermana Coméntenme en los comentarios Y nada Vamos a comenzar A ver este juego Yo nunca había jugado este juego Como les digo Yo solamente quiero que ella Como es que se quede loca Así le voy a comprar cosas En este juego No sé Como les digo Yo nunca he jugado esto A ver Vamos a meternos acá Y está bien loco, eh Está bien loco este juego Pero les aparece a Counter Strike A ver Ok, 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 ok Digo que ya muchos de ustedes Se conocen a Counter Strike Si les gustaría que Les enseñe Más que todo Les diga cómo funciona esto Pues Compras armas Etcétera, etcétera, etcétera Y vas a matar gente Lo, 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 lo Son dos contra dos Ok Ok Como les digo No sé cómo funciona esto Ahí está Está disparando aquellos Con una pistola What the fuck Como les digo chicos Están súper loco Ok, ya voy a hacer Como que no pasó nada Voy a hacer como si estuviera grabando Y bueno chicos Estamos aquí En un video muy genial Así que es nada Ganaron los terroristas Así que nosotros Vamos a ganar con los terroristas A ver Vamos a darle para acá Y nada Ok, vamos a jugar Con nuestro nuevo personaje Chicos A ver Eh 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 No me salen las armas A ver Eh Ahí está Ok Ok, ok, ok Alcancé a comprar un arma No cargan las imágenes De las armas A ver Voy a subirle la sensibilidad Del Esto Porque está bien Oh, no tiene casi nada De sensibilidad Estaba jugando a otros juegos chicos Cuando no ocupan mucha sensibilidad Y nada Vamos a darle por acá Como les digo A ver Vamos a ver Que pedo Vamos a decir Díganme ideas Para poder destruir a mi hermana Díganme Ok, vamos a darle por acá Y pues nada Uh, esta tiene skin Tiene skin de las chidas Ok, 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 ok Ok Ok, men A ver Vamos a darle por acá Uh, esto está bien loco Está bien loco A ver, a ver, a ver Ok, 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 ok Creo que veo a alguien atrás Oigan, creo que Ya mataron a todos Yo quería matar a alguien No, no Están matando ahí Hay disparos Eso no lo puede matar Que mentira 20 puntos de vida Oh ya Ahí los mató Oh ya Que chido, que chido No, mentira Que coche Bueno chicos Espero, espero, espero Espero que les haya gustado este video Eh, muchas gracias por apoyarlo Tanto como lo hacen Y yo digo que hasta aquí Lo vamos a dejar Como les digo Dejen mis ideas Que podemos hacer Ustedes ya saben Díganme chicos Que podemos hacer Y por acá Yo les pido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Eh, no sé Ok Se va a quedar como Que pedo Que pasó aquí A ver Que pedo Que pedo ¡Suscríbete!